No sé que tú sabes, que eres morchita, y estás siendo cierto, porque es la verdad. Quien quiera dar rolo, sería algún deseo, que con el desprecho, no quiera ocultar. Por eso te digo, que en mi humilde canto, tú eres un encanto, hermosa verdad. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Por lo que quieres que vayas, si alguien te quiera, sé que estás lleno, sin poder hablar. Y me estás lleno, sin poder hablar. Estás en lo cierto, esa es la verdad Quien quiera negarlo, feliz día, polinesio Que con el despecho, no quiero ocultar Por eso te digo, en mi humilde canto Eres un encanto, eres una verdad Por lo que te vayas, y alguien que mire Se quede escaseado, sin poder hablar En mi nación, en mi nación, en mi nación Te aclaré, la banda rata De la castidad que hay en mi ser Y te acercaré, con la que de la caída Lo he visitado, mi adorada, mi herida Que en el medio de tu ser y ser En el rato está, y en mi nación Y en mi nación, en mi nación, en mi nación Te digo, todo un menor encanto Que en mi nación, en mi nación, en mi nación Y en mi nación, en mi nación Te cantaré, con toda la ciudad Que te llevo en mente Y te cantaré, para que tengas presente Que por ti, mi nación, en mi nación Que por ti, mi nación, seguiré cantando Por ser mi obsesión Buena 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 ¡Gracias!